Hola, feliz noche, mi nombre está María Arias y estamos aquí en su sección Finanzas y Más. Hoy vamos a contestar una pregunta que me llega vía Instagram, en EducateRD, de la señora María Fernández. María me pregunta, ¿cómo puedo ahorrar en Navidad? Todos sabemos que este mes de diciembre es un mes de muchos excesos, por eso es importante planificarse. El primer consejo es, planifícate y presupuéstate el monto específico que quieres gastar en estas Navidades. El segundo, aprende a hacer tus regalos personalizados, manualidades, tazas decoradas, cajas de galletas decoradas, dulces y demás. Esto te evita gastar mucho dinero y de esta forma regalas algo único y personalizado. El tercer consejo es, elimina tus teclas. Todos sabemos que en este mes de diciembre recibimos un ingreso extra, ya sea por nuestro trabajo o ya sea por algún familiar que nos dé un regalo económico. El saldar tus teudas en diciembre te permite comenzar el año con buen pie, te permite llegar a esa meta financiera que tanto deseas. Cuarto consejo, reutiliza tus adornos. Si todavía no has decorado tu casa, tienes la oportunidad de buscar esos adornos del año pasado y volverlos a implementar en tu sala. Puedes también intercambiarlo con algún familiar y de esta forma estarías ahorrando bastante dinero. Quinto consejo, trata de comprar todo de una a dos semanas antes de las fiestas festivas. Esto te ahorra muchísimo tiempo y también muchísimo dinero. También te evita ver todas esas ofertas y promociones que te incitan al consumo innecesario. Esto ha sido todo por hoy en mi sección Finanzas y Más. Recordándoles que Educate RD tiene todo lo que necesita para planificarse financieramente. Síganos en Instagram Educate RD. Sigan disfrutando del programa de los sábados. Ahorita te digo, bye bye. ¡Suscríbete al canal!